bueno estamos preparando el alimento y ella no me entiende mucho el quiche español un poco me entiende porque no puede hablar mucho español pero está haciendo las papitas la mamá de los tres ciegos de chinique que están haciendo aquí la comida que van a hacer hoy un chismolito de coche chismol de coche las papitas y está hirviendo el chismol de coche aquí aplicaron las papas todo para inaugurar la casita de nuestros amigos de chinique esa no es la cocina quiero ver cómo quedó la cocina qué tal jose ya lo saludé pero de todos modos muéstrame qué tal qué tal le han contado cómo quedó la cocina si cabal más encaminemos allá para mostrarle a nuestros a nuestra audiencia si cabal don eric remodelamos la cocina de él exacto pase por aquí don eric qué bonita quedó ya más ordenada aquí era piso de tierra tenemos un piso rústico se llama este para que no se resbalen ellos pero le hicimos una plancha moderna la puesta sólo para que todos la hicimos de azulejo con una bonita chimenea aquí está y un área para hacer asado aquí si quieren pasar carne carne esta es la cocina nueva ya han contado cómo cómo quedó sí sí cabal me contó el que todos los que nos visitaron más que todo como quién los visitó este familiares los visitaron este vinieron cuando que unos cinco días o seis días cuando había terminado el este andy el trabajo y lo vinieron a ver y y nos dijeron que sí quedó bonito les dijeron sí sí exacto porque como antes era de tierra la cocina los los cuartos allá y y ahorita quedó como ustedes decían eso como un piso rústico si es un piso rústico no le pusimos cerámico porque me da miedo como ustedes no ven se puedan caer si no le vieron salir cerámico aquí exacto pero ahí están nítido es fácil de barrer sí sí como antes se juntaba mucha tierra mucha tierra exacto don eric y está funcionando la planchita que están haciendo aquí no sólo vamos a juntar el fuego el rato vamos a tortillar a tortillar ahora eso quiero ver que cuando ya toque el momento de tortillar para ver cómo quedó la planchita nueva de la cocina de josefa y su mamá con se llama maría doña maría exacto me voy a encabinar la cocina moderna bien ordenadita bonita que le hicimos a nuestros amigos de chinique gracias al patrocinio de todos ustedes también echamos piso rústico a toda esta área es un exterior es un área bastante grande quien sabe de construcción sabe que se gastó bastante aquí vamos a rendir un informe financiero por supuesto y los cuartos los los también les pusimos piso todo esto era de tierra antes ellos ponen ahí lo dice porque el adobe siempre suelta tierra y está un poquito entonces por eso ponen en él así pero también ellos no tenían estas tablas ellos lo hicieron con las donaciones que le dimos anteriormente y aquí están las habitaciones de ellos quizá también compraron tabla todo esto está forrado tabla antes no estaba así y aquí duerme jose y juan también se corró de tabla y con piso rústico y tiene una vivienda más digna ellos para costó un poquito porque no había agua verdad si costó don eric tuvimos que pagar más que todo pagar y comprar el agua más que todo sí fíjese vamos a ver lo que todos quieren ver es el taller de juan eso es lo que todos quieren ver ya estamos muy bien vamos a ver cómo quedó el taller de juan porque también se lo remodelamos a manera de que juan pueda trabajar más cómodo entonces se recordarán esto era de tierra antes también le echamos piso torta de cemento y aquí nuestro amigo juan ya tiene su taller de carpintería más moderno un techo bien cómodo aquí él hizo esto yo pedí que se lo hiciera le mandé las tablas para que pudiera guardar su herramienta porque se lo dije porque él perdía mucho perdía muchas herramientas entonces ahora ya no los va a perder porque si quieren desarmador aquí lo encuentran sus aparatos eléctricos que él compró su cepillador aquí está y su martillo entonces cada vez que él va a buscar su herramienta la va a buscar aquí no en cualquier lado como lo dejaba antes aquí va a tener su herramienta y se recordarán que tenía un tablón viejo antes muy viejo y ya juan ya tiene el nuevo aquí está y le compramos toda la materia prima estas cuantas docenas de tablas son 25 son 5 docenas pero le compramos dos más que no han venido van a ser siete en total y cinco planchas de playbook que juan pidió entonces también le vamos a dejar la materia prima porque el proveedor de él se tardaba mucho en traerle y ahorita los trabajos que tiene atrasado ya los puede sacar bajo cabal muy bien yo le pedí juan que me hiciera un banco será que me la puede hacer un poquito un poquito todo él ya tenía las piezas listas para que vean como trabajo estas piezas ya las tengo hechas él por cuestión de tiempo le pedió que adelantar a eso sí porque va a costar hacer las piezas desde el principio llevaría mucho tiempo llevaría un poco de tiempo así es como juan clava sin poder ver ella tenía listos los clavos él solo para que vean ustedes cómo trabaja un banco exacto un banco este es un banco tan sí apartado pues sí sí esta es la parte bien vamos a ver como va esta parte muy bien continuemos esta es la otra parte es la otra parte el banquito que está haciendo Juan el carpintero de Chinique al puro tacto al puro tacto usted don Eric que está buscando? a eso esto es la otra parte ¡Suscríbete! 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 Juan está disponible para trabajar ¿Ya lo vieron a bajar? Ya, ya llegó el carro Que lo trae Pero ellos lo bajan, ustedes lo tienen que bajar No, ellos lo tienen que bajar Vamos a ver Aquí ya trajeron las planchas De Playboy que le dejamos comprados a Juan Solo el Playboy traen va En la madera todavía no No, solo ellos nos mandaron Entonces porfa, bajémoslo Sí porfa Ahí ellos lo bajan dice O lo tienes que revisar No, ellos lo tienen que bajar Entonces terminemos allá mientras Aquí ellos lo bajan y así Ahorita vamos a ir a ver el banquito ¿Y al almuerzo cómo va? Falta todavía ¿Falta? Ya va adentro Ya va adentro Permiso ¿Dónde sale la olla? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Una gran carne ¿Esto qué es? Hierba 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 Y es carne de cerdo Sí Entonces el plato que vamos a hacer hoy es Chirimol de cerdo Ya hizo la salsa Todavía no Todavía no Me avisan cuando ya Y aquí vienen las planchas de Playboy que traen los compañeros aquí Aquí están las planchas Que Juan pidió para poder hacer uno de sus trabajos que tiene pendientes Se lo vamos a comprar de una vez la materia prima porque cuesta que se lo traigan ¿Qué falta? Ya casi Ya casi Estamos clavando aquí el banquito Todavía no T T T T T T T T ¡Gracias! Ya es el último clavo que falta Juan, pero me surge una duda ¿Cómo sabe usted que cavar el clavo va a dar con la tabla de abajo? Aquí lo mide ¡Ah! Lo mide desde aquí abajo ¡Exacto! ¡Hágalo otra vez solo! ¡Ah! Aquí lo mide ¡Aquí lo mide, lo mide! ¿Lo mide con sus dedos? No, con el clavo Con el clavo, sí pues, pero muy bien lo mide ¿Y ahora? ¿Arriba? Ahora desde arriba ¿Ya calcula? Ya calculo, lo dejo un poquito Ahí está Y ahí clavo Y ahí clavo ¿Qué vamos a hacer con las planchas? Ahí está, ahorita vamos a ver A ver Ahí está el banco terminado Vamos a ver Ahora usted se puede sentar ahí ¿Me puedo sentar? Ajá Vamos a ver Siéntese Peoritos No sé si funciona el banco No me va a caer No No, porque se va a caer Ahí estamos Si se cae del suelo no pasa usted Aquí está Vamos a borrar los zapatos No me va a caer porque mi corea está suelta ¡Cabar! Este es el banquito que hizo ¿Cómo se siente? Sí Algo duro Un clavo se fue mal ¿Por qué sabe usted? Porque lo sentí ¿Lo sintió? Ajá Aquí está el clavo que se fue mal ¿Puede enfocarlo? O allí de calcular O sea que no lo medí No lo midió Pero ahorita como lo hicimos rápido De todos modos lo puede repasar Ajá Pero ahí está Los demás clavos están bien Carlos ¿Qué? Falta Falta redondarlo un poquito Así como Vamos a ver Seguir aquí ¿Falta qué? Falta bien Tallarle las esquinas Para que quede redondo Ya falta tallar ¿Lo puede hacer ahorita? Sí Por favor Terminamoslo para que las personas Vean cómo trabaja así Solo que la plancha hay que apagarle Ya se van los muchachos Ahorita vamos a apagar Vamos a apagar la plancha Cuánto es amigo? 1100 ¿Ah? 1100 Ahorita vamos a apagar Ahorita vamos a apagar Ahorita vamos a apagar 1100 Vamos a apagar 1100 Ahí estamos Esperame Gracias Está bueno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 Ahí está amigo amigo A ver Gracias Vamos a apagar Ahí está Vamos a seguir Vamos a ver Como aquí ¿Cómo va la carne? Ah Se está asando Muy bien Esto no lo puede hacer Josefa José Esto no lo puede hacer Josefa Eso no No verdad Porque ella no ve también Ahorita vamos a ver Cómo tortea Josefa Porque Tortillas sí puede hacer Sí Tortillas sí Vamos a ver Ahora Para Para tallar las esquinas Que te dije Lo hago con este Con este machete Para tallar las esquinas Exacto Solo para tallar las esquinas Como quedar un poquito Así los Más o menos así va Miren Sí Te miremos Y después el otro Sí Queremos Este banco se hizo a la rápida Juan deja bien su trabajo No va a pasar que el clavo aquel que No entró quedó así Pero ahorita por Por cuestiones de que el video no puede atrasarse mucho Juan lo está haciendo rapidito Solo para mostrarnos cómo trabaja Pero obviamente el banco Tiene mejor presentación Mucho más seguro Exacto Ahorita para sacar ese clavo Que quedó mal ¿Cómo le haría? Pues Tendría que Volcar la La sillita ¿Otra vez? Otra vez O sea que Solo Esperen Me voy a telinar aquí Sí 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 Y estos conejos ¿Cuándo los compraron usted? ¿Cómo? ¿Cuándo compraron estos conejos? Ya desde hace tiempo Ya lo que pasa Que los tenía Ya en una jaula Muy chiquita Y le hizo Otra jaula más grande Más grande De mi hermano ¿De quién de José? No De mi hermano Encarno Muy bien ¿Qué hay conejitos? Ahí ve Mire don Eric Pero Esto tiene que ir más Más redondo Más redondo No va ahorita Por presiones de tiempo Pero el banco Funciona bien Exacto Así es Sí, mire Ahí está Buen trabajo Gracias Si quiere mejor Corrijalo de clavo No sea que Nos van a Criticar ahí Que van a pensar Que su trabajo No es bueno Cabal Mejor hagámoslo Y ahorita Vengo Mientras voy a ver La cocina ¿Cómo va? ¿Está lo solo? Están las planchas De playboy Que vinieron Ya fue un pedido Exclusivo de Juan Para que tengan Materia prima Vamos a dejarlo Con siete docenas De tabla Ahí tiene suficiente Para trabajar Solo vamos a ver Cómo va la carne Aquí ¿Ah? Olla de barro Ninguna olla De barro Vamos a Es que el otro No puede No Más mejor El otro Mejor esta Más sabor Sí Es un sabor Criollo Sí La carne La carne De cerdo La gavita Vamos a hacer Chilmol de cerdo Sí Con doña María Le gusta La casa ¿Cómo quedó? Sí 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 Ah bueno Es que ella No entiende español Pero adivinando ahí Haciendo la pregunta Sí Gracias Y así es como se disfruta De una buena alimentación En Guatemala En las comunidades rurales En Chinique ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Pregúntale ¿Qué más procede? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ya solo poquito Solo que 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 Se adore eso ¿Verdad? ¿Y después? Entonces ya Después se empiezan a hacer El El chilmolito Me avisan Quiero grabar El chilmol ¿Cómo lo hacen? Voy a ir a ver Si Juan Juan creo que está atrasado Vamos a quedar aquí Ajá ¿Qué? while No, no, no. 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 No, no. No, no, no. ¿Nunca se ha quemado una plancha? No. ¿No? No. Unas tres buenas para mí. ¿Ahí estamos? ¿Ahí estamos? Echando las tortitas de maíz. ¿Este es el chilmol? Este es el chilmol. Sí, sí, ya lo empezó a hacer ya. Ya lo empezó a hacer ya. ¿Ahí vamos a hacer el chilmol natural, chilmol natural, sin licuador. Sí, exacto. ¿No? ¡No, no, no. ¿No? un saludo ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué falta? ¿Me da a probar un poquito? ¿Me da a mí? Pero no mucho que me va a quemar Quiero probarlo, poquito a poquito Es que tiene jugo del caldo Está delicioso Hoy sí me voy a echar un buen almuerzo Qué tonis, ni qué tentación Mejor que un restaurante ¿Qué don Carlos? Se queda atrás con esto Te gusta cocinar Tienes que aprender a cocinarte Mientras las lombrices se siguen alborotando Aquí trae más caldito, doña María ¿Qué más falta aquí? Pregúntale, ¿qué más falta? Solamente es eso ¿Falta echarle la carne o cómo le van a hacer? No, no, la carne como ya lo doró ya Entonces ahorita solo es esperar de que Que se coza lo que es la salsa Ah, que se coza la salsa Me avisan antes de echarle a la O sea, la carne va doradita y el chilmol va encima entonces Exactamente Ahorita vamos a ver cómo queda el plato mío Muy bien ¿Ya estuvo Juan? ¿Corregido el error? Si no nos van a criticar Hay unas personas que critican ahí En el canal de YouTube En todo se fijan Entonces mejor vamos a corregir eso Pero como les digo El banco se hizo a la rápida Ahí está Ahí está don Eric Cómo me miro Se miraba en la silla Se mira calidad, mano Esto está bueno para diputado, mano ¿Verdad que sí? ¿Qué va a ser eso? Con esa su sillona que tiene Está buena para Para presidente Para presidente Sí Para Portillo también Para Yamatei Cabal, ahí está Miren don Eric Vamos a ver ¿Dónde se corrigió el error? Agárrelo y lo voy a mostrar yo Aquí todavía falta clavarlo bien Ah, sí Falta clavarlo Pero ahí está Ahí está Ya no está el clavo que estaba afuera No Aquí está el agujero del error Cabal Ahora sí La está corregida Y aquí está el banco Ahí está Sí Entonces ese es el Ese es el Como te dijera yo El taller que remodelamos Más que todo Sí Y yo sinceramente Te agradezco en primer lugar A usted don Eric En primer lugar le agradezco a Dios ¿Verdad? Por esa bendición que nos dio Y a usted don Eric Por ese gran esfuerzo Por esa lucha Por ese sacrificio enorme Que está haciendo Y también les quiero agradecer a todas Pero a todas Pero a todas aquellas personas que nos han apoyado Desde el primero Que es Andy Que fueron las otras personas que nos mandaron ayuda a través de usted De aquellas familias que nos han visitado De la familia que nos visitó de que era de Sacualpa Aquel Ya no me acuerdo Como se llama El muchacho que está en Estados Unidos Que me mandó una parte de la herramienta Y también a don Maynor del Quiché Que él nos visitó un día Estuvo aquí platicando conmigo Entonces les quiero agradecer a todas Aquellas personas que están en Estados Unidos Que nos han mandado ayuda Que nos han llamado Y a través de las palabras nos han animado bastante Porque créame don Eric Que esta situación en donde nosotros estamos Es un poco difícil Pero a través de aquellas palabras Que aquellas personas nos han animado bastante Yo se los quiero agradecer A la familia de don Guillermo Que él un día nos llamó Que estaba en Estados Unidos Nos animó Y nos dijo que no se preocupen Yo les voy a mandar una ayuda Y sinceramente les agradezco A otras personas que nos habían llamado Que es de El Salvador Que su esposa era de aquí de Guatemala Y que nos dijeron que un día nos van a visitar Y esperamos esa visita Porque saber por qué será Cuando aquellas personas nos visitan Y cuando nos llaman Sentimos ese calor de familia Que sentimos que como son Como nuestros hermanos Más que nuestros amigos Son nuestros hermanos Ese calor lo sentimos Desde lo profundo del corazón Sentimos ese abrazo Desde lejos Que ellos nos mandan Y sinceramente les agradezco Sé que palabras no puedo expresarlas Más que agradecimiento Es lo que puedo darles Y sinceramente gracias a usted Don Erick Sin duda Dios les va a bendecir grandemente Muy bien Juanito Yo lo hago con todo mi corazón Dios te bendiga Yo me admiro de tu trabajo Gracias Don Erick No solo yo sino mucha gente Exactamente Así como estaba platicando yo con Don Maynor aquí Cuando él vino y me dijo Ánimo Ya sé que es un poco duro la situación Donde ustedes se encuentran Pero créame que hay personas Se quitan la vida Por estar cansados de esta vida Pero ustedes los admiro mucho Porque a pesar de esa situación Están luchando Y eso es lo que realmente estamos haciendo Nosotros Don Erick Que hay momentos Para que te niego Hay momentos que la desesperación Como que lo quiere desesperar a uno Pero gracias a Dios Gracias a Jesús Que él es el único Que ha estado con nosotros Y él nos ha levantado En esos momentos tan duros Tan difíciles Y mide ahora la bendición tan grande Que nos mandó Y sinceramente les agradezco a ustedes A todas aquellas personas Que nosotros los consideramos Nuestra familia Nuestros hermanos Porque si nos han ayudado bastante A través de alguna palabra A través de aporte económico A través de ayudas Nos han mandado Los consideramos más Que nuestros hermanos Don Erick Gracias a usted también Que usted es el primero De todos nuestros hermanos ¿Verdad? Está bien Yo afortunadamente Pues paso por acá Y recordemos que Juan Es el carpintero oficial del canal Entonces Tenemos dos encargos de comedor A ver si le da tiempo todavía Ah yo creo que sí Porque ahorita sí tenemos Bastante Todo su chance Lo que tiene que hacer Dele hermano Cabal Y los que tenía compromisos anteriores Con otras personas Pero saquenlos porfa Me golpe Sí ahorita sí tenemos que trabajar Aunque de noche De plano Dele Cabal usted No mucho se mira de noche Pues dele Ahí hay luz Y aunque no se mire Estos son los que trabajan No son estos El tacto El tacto Eso me llega Cabal Eso me llega Muchos se preguntan Si Juan puede ver Un poquito De verdad que no puede ver Nada Absolutamente nada Él está totalmente No evidente Igual que José Totalmente Muchos creen Que por la habilidad Que él tiene Puede ver Pero no No José Fasí Me dicen que puede ver Un 10% Pero ya casi Que ya no ve Por eso que del ladito Si se encuentra Del lado dirige su vista Más con el tacto Ve lo de las tortillas Aquí ya puso El chismón ¿Va? Ya Lo está calentando Si ya ¿Qué falta? Por eso solo va a ser Las bolsitas de chile ¿Va a ser picante? Ajá Ah entonces Pues miremos Picante Para don Eric No son chilenos Yo no mucho soy de chilenos Pero Porque no somos chilenos Tal vez será por eso No somos chilenos Somos guatemaltecos Solo chileros Cabal ¿Ya sintió el olor usted no? Cabal ¿Se siente va? Ya me dio hambre usted No chica Y no se apuran aquí La carne no se apura La carne no se apura hombre Solo el estómago El estómago ya está pidiendo Ya pide a gritos Cabal Algo Vamos a echar la manita aquí Con esto Estamos ¿Para probar? Está bien ¿Ese que es picante? Sí Ahí está Picante Vamos a probar Falta Ah le falta Falta Fuera los mexicanos Risa les va a dar Ahí está Picante Hablando de mexicanos Usted nos dijo un día Que había unos mexicanos Que nos habían mandado Alguna ayuda Ahí con usted Que nos vino a dejar Aquí en la casa ¿Verdad? Me imagino que sí Bastantes Me dan Ya ni si se son de México Sabes dónde serán Pero son bastantes De México y de Salvador Pero bastantes mexicanos Y de Honduras Entonces yo a veces Solo tengo el nombre Y en el informe financiero Solo digo los nombres Pero no digo el país Porque ya Estar preguntando Me llevaría más tiempo Pero sí le queremos agradecer A muchos mexicanos Que nos ayudan Bastante Muchísimo Saludados Mandarles saludos Y bendiciones Exactamente Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que nos han dado ¿Verdad? Sinceramente Con eso Nosotros nos hemos Sentido felices Nos hemos Porque Muchas veces Nos imaginamos Que Que Como fuera Dios Si Si viniera Él En persona A ayudarnos Pero Como la palabra de Dios Dice que a través De los hermanos Ahí está Dios Si exactamente Somos un equipo No solo soy yo Exacto Unos donan Otros Pues así como yo Que se encamina Al lugar Ajá Y Hay un equipo grande Detrás de esto Juanito Exacto Tiene un corazón generoso Ajá Y quiero agradecer Esa confianza Que se me da a mí Y gracias a eso Nosotros también Les queremos agradecer Profundamente Desde Desde lo más profundo De nuestro corazón Les agradecemos ¿Verdad? Y A decirles Que sigan adelante Con ese trabajo Porque Sinceramente No hay No hay personas Que Los encuentra Uno así fácil Que Que se empeñan Con ese Con ese trabajo Y ese sacrificio Porque es un sacrificio Grande Lo que ustedes hacen Exactamente Muy bien Ánimo Ánimo a todos A todos Sus socios ¿Verdad? Ánimo Y bendición Gracias Juanito Gracias Exactamente Ahora sí Está el chile Sí ya está Quiero probar ¿Qué pasa si pico? A ver si es cierto Todo no me va a quemar Ahí está Vamos a probar Aquí está Chilito Ahora sí ¿Ya está? Ahora sí Ahora va Y aquí van a preparar Los platitos Con el Chilimoy De Cerdo Preparado Por doña María Para inaugurar La remodelación De su vivienda Y del Taller De carpintería De fondo Bueno Aquí doña María Ya está preparando Esta carne Está doradita En una olla de barro Con grasa Bueno con la misma grasa Del cerdito A mí me va a dar Un buen pedazo A Juanito otro Y a José Preparemos Preparamos Uno Vamos a preparar Dejamos Para mostrar A las personas Que vean Cómo queda Ahí está Ahí va Vamos a preparar Uno Primero hoy si la pusimos en carreras aquí el caldo ya no se utiliza yo voy a venir a caer más después no, eso ya no esto solo sirvió para hacer la base del simón para cocer la carne y la papa sí, pues ahí me están dando whisky y que es hierba sí, yo quiero hierba ahí está, la hierbita ahí está, muy bien, ¿y ahora? ahora viene lo menos bueno poquito, ¿no mucho? poquito, más chimón más tomate más tomate más tomate que este enrix ahí está este es el plato el plato chingol de cerdo hecho por doña María más roja vamos movieron la mesa, no sé por qué la movieron pero para mí que eran los mismos pero también más tres con este otro lado don Eric fíjense que ya vinieron las tablas ah bueno, ahorita vamos a grabarlas solo que de plano ya nos vamos a grabar que ya me dio hambre sí, cabal aquí está el tuyo y Carlitos se fue sí, por allá se fue Carlos ahorita venía pues no hay avisar donde pone bueno, ahorita no le puedo decir a nadie que me hagas el blanco porque no está Carlitos sí, cabal pero aquí está este gran plato tiene carne de cerdo papa whisky y un chingol que nunca había visto yo como se hacía en piedra aquí está ahorita vamos a comer con todos vamos a ver, aquí está ahí está ¿dónde? ¿ya la bajaron? no, ahí la va a bajar el señor ahí la va a bajar bueno, acaba de venir la tabla aquí está dos docenas más de materia prima para Juan ¿qué tal amigo? ¿qué tal? bueno, bueno, traerle gusto, saludarle ¿cuánto trae ahí? dos dos docenas dos docenas gracias ahí la va a bajar ahorita para que Juan tenga suficiente materia prima para trabajar dejamos siete docenas de tabla ¿cuál es el de Juan papa? el de Juan y el de José este es mío pero sienta el olor ah, qué rico este ya se me hizo agua la boca chingol de chinique sí, sí, chingol así es la tradición de acá chingolito sí, exacto con nuestros hermanos de chinique solo quiero ver que alguien me agarre aquí para comer Carlitos ahí está grabame aquí solo para que la gente vea cómo come el chingol de chinique aquí, de este lado ahí está ¿salvo yo ahí no? sí, bien ¿no tengo el pelo parado? no sí, ok vamos a probar que vamos a probar la hierba a mí me gusta la hierba sí, ese es el condimento de eso y el chingol me imagino que sobre la carne va sí, sí, exacto ahí está buenísimo ¿va que sí? sí, sabroso sí, sí, exacto sí, exacto para yo animar ya espera no que es su para yo animar ya espera no que es su Corre quico tem, corre quico tem Pari o anima y a espera no Jesús Pari o anima y a espera no Jesús Pari o anima y a espera no Jesús Corre quico tem, corre quico tem Pari o anima y a espera no Jesús Corre quico tem, corre quico tem Pari o anima y a espera no Jesús Amén Gracias por apoyarnos Dios los bendiga y disfruten su hermoso Aquí están los, les estoy rindiendo Un informe financiero a la familia Chinique Y les voy a leer la lista de los patrocinadores Jogli del Salvador 750 Franklin Villatoro 1000 quetzales Antonio Sánchez 942 Juan Vázquez Gómez 2004 Elías al Alemán Ponce 763 Elmer Nulasco Requeno 759 Antonio 100 quetzales Adelso As 200 Javier Laureano Macías 1450 Marvin Chávez 462 Gabriel Tulul 300 quetzales Isaías Melesio Chali 1530 Carlos Calpio 750 Eduardo González 750 Jorge Mario Chávez 755 Pascual Rabay 1000 quetzales Miguel Rodríguez 765 Diego Hijoel 1200 Pascual Rabay nuevamente nos dio 1200 quetzales Yo puse 1000 aquí pero me equivoqué 1200 Familia Vargas 760 Julio Vicente Vicente 1146 Y Cecilia Parry 1530 El total reunido es 19,916 Entonces el total de manos de obra De este proyecto fue de 7,500 Materiales 9,659 Para hacer un total de 17,159 Le compramos Playboy a Juanito el Carpintero Y tres docenas de tabla 1,350 Y 1,100 2,450 Esta es materia de prima Para que él pueda trabajar Los encargos que tiene Por el momento Entonces el total de gastos Entonces es de 19,609 Y el total de ingresos 19,916 Sobrándonos un saldo de 300 quetzales Pero como aquí no eran 1000 Eran 1200 Entonces en realidad es 500 quetzales Que yo le entrego ahorita a la mamá Gracias De los amigos aquí de Chinique Muy bien Y continuamos viendo el video Bueno sin antes Agradecer a doña Marjorie García López Que nos dio 1000 quetzales Se gastaron 400 en el almuerzo de hoy Y el resto 600 quetzales Ya le mandé un video a ella En privado Donde se lo entregué A la mamá de Juan Y José Y Josefa Y Joséfa Y Joséfa